Aseguran que Nodal y Ángel Aguilar tienen un cocinero particular en su luna de miel. Y es que los gastos han rebasado muchas expectativas entre la boda y la luna de miel de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Y al parecer ellos se siguen dando ciertos lujos, pues en su luna de miel por el Caribe simplemente han decidido pasársela muy bien, de una manera muy cómoda. Tanto que aseguran internautas que tienen un cocinero particular, el cual les prepara tanto el desayuno, la comida y la cena a su gusto, deleitando con muchos sabores mexicanos e internacionales. Y es que después de todo Cristian Nodal tiene el suficiente dinero para darse esos lujos. Y al lado de Ángel Aguilar las cosas aún han mejorado, pues la popularidad de ambos cantantes se ha ido a la cima después de su matrimonio. Y aunque muchas personas no están a gusto con dicha decisión, para ellos es lo mejor que al parecer les ha pasado en su carrera. ¿A ustedes qué opinan?